qué tal cómo están bienvenidos a este tema que vamos a dar el día de hoy el tema de hoy se trata y se titula cristo en el diseño del tabernáculo ok básicamente vamos a tomar como texto base como tónica nuestro texto que está en en el libro del éxodo capítulo 26 prácticamente pues es todo el capítulo desde el 1 hasta el verso 37 ok bueno cristo en en el diseño del tabernáculo eso es una parte de varios temas donde vamos a empezar a hablar acerca de del diseño del tabernáculo por ejemplo acerca de de todo lo que son las cortinas el capítulo 26 nos habla de esto de las cortinas las tablas también que se utilizaban y un velo también que que está ahí representado como ustedes recordarán el tabernáculo y fue un lugar donde dios básicamente pues bueno se podía decir que era una tienda o carpa era la presencia de dios en la tierra ok vamos a comenzar con lo que viene siendo el éxodo capítulo 26 voy a leer dice la palabra de dios ahora es el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido dice en nuestra versión reina valera 1960 también lo podemos ver como lino fino ok harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino azul los colores aquí nos habla azul púrpura y carmesí y los harás con querubines de obra primorosa recordaremos que en el libro de isaías capítulo 37 dice que dios mora entre querubines básicamente esto es una imagen de lo que está en el cielo y que dios se lo da a moisés para hacer este mismo esta misma imagen en la tierra ok aquí es muy importante ver hermanos cómo eran representados estos colores estos colores no nada más están por porque si realmente tienen un gran simbolismo en todo esto del tabernáculo vamos a empezar nuestra biblia dice el color azul muy bien bueno el color es un color azul celeste nuestra versión reina valera 1909 nos los pone como cardeno y que viene siendo el color azul celeste básicamente pues el azul significa el cielo ok el color púrpura hermanos recordaremos que es como un color morado más o menos como violeta también representa a la realeza de Cristo recordamos que ese color se le ponía mucho a los reyes si recordamos por ejemplo los reyes de la edad media no sé me viene mucho a la cabeza todo por ejemplo ese esos reinos en el siglo XV sobre todo en la época de Castilla en la época de Aragón más adelante todavía con este con Alejandro VIII de Inglaterra después también con con Carlos V era un color muy muy de la realeza ok también vamos a recordar que en la biblia sobre en los evangelios sobre todo más me acuerdo en el en el libro de Marcos el evangelio de Marcos 15 17 recordamos como cuando Cristo está con Poncio Pilatos si vamos a a recordar eso ya cuando sueltan a Barrabás y el señor Cristo estaba siendo juzgado recordamos cuando los romanos le ponen una túnica un manto púrpura eso fue obviamente en un tono de burla si también está puesto ahí este color púrpura y por último nos dice el color carmesí color carmesí como ustedes saben es un color rojizo y que bueno nos viene a representar la sangre de nuestro señor jesucristo ok verso número 2 nos dice la longitud de una cortina será de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos todas las cortinas tendrán una misma medida ok vamos a explicar esto de los de los codos éxodo capítulo 26 verso 2 yo mucho tiempo me pregunté esto hermanos qué significa el el codo es una básicamente hermanos es una medida de longitud ok en una medida de longitud sobre todo antigua ok cuando el pueblo de israel recordamos sale de la liberación que tenían en egipto tenían ellos obviamente toda la influencia de de egipto y básicamente la medida que se realizaba en en egipto era una una medida antigua que era cerca de los 45 centímetros ok entonces podemos ver que sobre todo esto de los codos pues fue no solamente fue específicamente en egipto sino también en la cuestión babilónica en muchos también pueblos antiguos tenían una diferente medida no no era completamente algo muy este exclusivo que tenía que ser 45 centímetros realmente era eso ok muy bien el verso 2 nos habla de una cortina de 28 codos de anchura y aparte 4 codos de de este que nos habla también que tendrá la misma medida si de longitud o de largo 28 codos y de ancho 4 codos ok eso que que era y que era equivalente a lo que es hoy hermanos por ejemplo es 12 metros y medio de largo y un 80 de ancho era la medida de la cortina lo que ya tenemos hoy ok dice el verso 3 5 cortinas estarán unidas con la otra y las otras 5 cortinas también y harás las hadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas en la orilla de la cortina que está en la segunda unión las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra ok que nos habla esto hermanos básicamente que las cortinas estaban o más bien dios pidió que se cortaran por tiras eso es lo que aquí nos está hablando por lazadas ok y también dice el verso 6 harás también 50 corchetes de oro ok hermanos vamos a recordar que el oro era un símbolo de divinidad después recordamos el templo de salomón como como también se recubrió mucho de oro entonces básicamente la divinidad de de dios harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo ok entonces vamos vamos bien dice también nuestro nuestro estudio estas cubría estas cortinas cubrían el techo sobre el espacio encerrado por las tablas las cuales cubrían tres lados al frente se cerraba con un cortinaje que colgaba el lino fino torcido representaba el lugar donde habitaba dios el lino fino como les dije y prefiguraba al hijo eterno sin mancha en el esplendo de su divinidad el cardeno que como les digo el color azul representa cristo el rey el púrpura y cremesín representa a jesús el redentor los corchetes unían las cortinas representadas las representan las múltiples ocupaciones de cristo y su indisoluble unión con el padre ok básicamente esas cortinas que eran eran el techo hermanos ahorita lo explicamos también a fondo y bueno dice también nuestro verso 7 harás así mismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo 11 cortinas harás ok bueno básicamente que que nos dice esto el pelo de cabra hermanos si ustedes recordarán hermanos de qué se vestían los profetas cuál era la vestimenta que utilizaban aquellos hombres cuál era esa vestimenta era esa y por qué de cabra pues bueno también tenemos que realmente pues las cabras en el culto mosaico fueron usadas como ofrendas para expiar el pecado eso lo tenemos en Levítico capítulo 9 verso 15 ajá y más que nada estas cortinas de pelo de cabra eran de protección para las cortinas de linofino ok nuevamente encontramos aquí una figura de cristo quien es la ofrenda perfecta por nuestros pecados quien puso su vida por nuestra expiación ok hermanos y como les comentaba estas cubrían las de lino fino la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos una misma tendrían me darán las 11 básicamente esto que nos habla hermanos acerca de 30 codos de anchura y cada cortina de 4 codos esto básicamente son 13 metros y medio de largo por un 80 metros de ancho es lo que nos dice aquí dice el capítulo 9 y unirás 5 cortinas aparte de las otras 6 cortinas y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo ok dice en el capítulo el verso 10 y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina en la segunda unión ok y dice el verso 11 harás así mismo 50 corchetes de bronce volvemos a ver otro metal aquí en la palabra de dios básicamente pues son que es el bronce hermanos recordamos o no representa la justicia de dios la justicia de dios es la que está representada ahí y dice el verso 12 y la parte que sobra en las cortinas de la tienda la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo si dice el verso 13 y un codo de un lado o sea esto viene a ser 50 centímetros y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda y colgará sobre los lados del tabernáculo de un lado para otro para cubrirlo ok hermanos vamos bien nos perdemos dice el verso 14 y harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima los carneros corneros sabemos que también es una ofrenda de consagración ok eso es lo que también aquí nos dice dice nuestro nuestro tema básicamente se desconoce si las medidas de este encortinado de cuero de carneros y tejones y bueno el carnero nos habla de la sustitución y su color rojo del sacrificio y aquí pues bueno nos estamos explicando que Cristo Jesús es nuestro sustituto es el sacrificio perfecto por nuestros pecados y no los habla mucho romanos 5 6 y 8 y primera de Pedro 3 18 también toda esta cuestión de la piel de los tejones hermanos muchas veces representa que hagamos la separación del mundo y del que significa el mal y de la consagración a Cristo o sea que sea la vigilancia por eso es de que primero estaba la las cortinas de lino fino y después venían el de pelo de cabra que era para este proteger a las de lino fino y al final estaban las de los tejones lo que era la de carneros y tejones por eso es de que estaban hasta arriba para hacer una vigilancia para evitar las trampas del enemigo ok es lo que nos nos habla todo esto es un es es algo completamente hermoso hermanos les recomiendo si en algún momento no no han leído o no se han metido por completo a a estudiar todo esto del tabernáculo es algo que nos da la persona de nuestro señor jesucristo nos da eso que también requerimos ok aquí me gustaría dar también otra cosa hermanos porque el tabernáculo como ustedes saben era la presencia de dios era dios al centro de su pueblo si como hoy en día tenemos una visión cristo céntrica acerca de de la palabra tenemos una una visión que cristo debe morar en nuestro corazón y sobre todo que debemos de ser imitadores de cristo ok entonces hermanos tenemos una gran tarea en esto pero también hermanos algunos eruditos teólogos también acerca de la palabra de dios han enfatizado mucho en que el tabernáculo es también para dios una imagen de cómo nos ve si recordamos mucho el pasaje de primera de pedro 2 9 donde nos dice acerca de que nosotros somos un pueblo santo escogido linaje escogido por dios entonces dios nos ve de esa forma si también es una muestra de su gran amor y estoy completamente de acuerdo en eso vamos a a pasar por por favor hermanos al verso número 15 de éxodo 26 dice la palabra de dios y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas ok hermanos que es la la madera de de acacia básicamente hermanos es una madera muy resistente contra el agua contra los hongos los mosquitos etc fue un árbol que que una o arbustos realmente que que bueno que en varias partes sobre todo se llegó a dar sobre todo hoy en día habita mucho en lo que es este el continente de oceanía y en el continente africano si es un es una madera completamente resistente y sobre todo en la versión antigua reina vale a 1909 nos dice que es madera de sitim sitim fue también un lugar donde se daba también ese árbol y y básicamente bueno nos habla también que las tablas tenían la misma longitud y la anchura no había diferencia por ejemplo nos habla verso 16 la longitud de cada tabla será de 10 codos perdón y de codo y medio la anchura esto es un aproximado al día de hoy de 4 metros y medio de largo por 70 centímetros de de ancho ok básicamente pues bueno esa madera de acacia es completamente este una madera fuerte resistente que representa la naturaleza divina de cristo nuestro señor completamente fuerte ok dice el verso número 17 dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra así harás todas las tablas del tabernáculo ok básicamente las espigas eran como hoy en día conocemos para ensamblar si unas basecitas para para ensamblar las dice también harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del medio sur lo que nos comentan esto de las espigas quiere decir que estaban unidas entre sí ok y ahorita también las vamos a explicar dice el verso número 19 y harás 40 vasas de plata debajo de las 20 tablas dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos vasas debajo de otra tabla para sus espigas dice nuestro estudio estas vasas de plata deberían estar ensambladas unas con la otra de tal manera que no se separarán y todas juntas formarán una unidad como la iglesia de cristo que aunque esté integrada por todos los creyentes estos bien unidos entre sí forman un solo cuerpo recordemos las palabras del apóstol pablo en romanos 12 5 estas tablas aún cuando estaban bien no se sostenían por sí solas estaban ancladas en bases de plata y recordamos hermanos que la plata representa la redención como las tablas la iglesia que cristo ganó con su sangre ahora también hermanos aquí pues bueno también recordaremos que cada cosa por pequeña que sea tiene una representación de cristo no por nada dios mandó hacer esto las bases hermanos este estas bases de plata que sostenían a las tablas que básicamente eran las las paredes del tabernáculo que nos representaban algunos eruditos dicen que representan la justicia y el amor de dios si como el ejemplo que cristo llevó sobre nuestros pecados que dice y que lo habla romanos 3 16 que hermanos y y bueno también nos dice el verso 21 y sus 40 vasas de plata dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla para el lado posterior del tabernáculo al occidente hará seis tablas además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los ángulos posteriores las cuales se unirán desde abajo a sí mismo se juntarán por su alto con un gosne así serán con las otras dos serán para las dos esquinas de suerte serán ocho tablas con sus vasas de plata 16 vasas dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla dice el verso 26 harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo esto era estas travesaños eran los que le daban también la fortaleza para que en todas se unieran esas tablas dice el verso 27 y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior al occidente y la marra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro ok dice también el verso 28 y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras lo que son los travesaños también cubrirás de oro las barras el oro acordémonos que es recordamos o no no que es la divinidad de Dios ok entonces bueno dice y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte ok dice la en nuestro estudio en el verso c las cubiertas de oro el oro simboliza la divinidad de Cristo la gloria que Dios ha revelado por ejemplo en apocalipsis 21 las tablas de Citim como ya hemos visto representan a la iglesia del Señor integrada por seres humanos que en si merecerlo somos hechos partícipes de la naturaleza divina en Cristo el Señor recordemos hermanos es como la iglesia desde su fundación ha sido completamente perseguida y ha sido como como esa madera de acacia que Dios le dio esa fuerza para continuar y que pasó un periodo muy muy drástico sobre todo en la edad media donde la palabra de Dios fue completamente escondida pero por gracia de nuestro Señor tenemos esa hermosa palabra que que hoy en día por gracia de Dios tenemos la tenemos en nuestra en nuestro idioma hermanos realmente valoremos esta esta hermosa palabra leamosla estudiémosla no saben no saben lo que podemos entender lo que Dios nos habla lo mucho que Dios también nos ama hermanos ok vamos a pasar hermanos a nuestro tercer y último punto de este tema vamos a leer el verso número 31 ok hermanos el verso número 31 de exodo 26 dice la palabra de Dios y también harás un velo azul púrpura carmesí y lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines prácticamente sé qué pasa se está repitiendo lo mismo que 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 acabamos de leer desde el verso 1 prácticamente lo mismo hermanos un velo de azul púrpura carmesí será hecho de obra primorosa con querubines o sea los querubines estaban bordados y los y lo pondrá sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro igual sus capiteles de oro sobre basas de plata ok dice nuestro nuestro estudio el lino es un material blanco muy fino y hermosamente trabajado que bien representa la humanidad inmaculada de cristo nuestro salvador que lo habla primera de pedro 2 22 dice el verso 33 y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo vamos a leer hermanos hebreos el libro de hebreos capítulo 10 verso número 20 dice la palabra de dios por el camino nuevo y vivo que él nos abrió que él quien nuestro señor jesucristo nos abrió a través del velo esto es de su carne dice nuestro nuestro estudio en el punto b el propósito de esta pieza es identificar el lugar santo del santísimo el lugar santísimo representa el lugar de la presencia de dios a quien ningún hombre puede ver y vivir ahí por lo tanto la presencia de dios está cubierta por ese velo como la divinidad de cristo estaba cubierta por su naturaleza humana quien era la imagen del dios invisible ok hermanos como sabemos en el antiguo testamento no se podía tener ese encuentro directo con dios si había un un este un sacerdote que hacía todo esto dice también el verso número 34 pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero en frente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa del lado norte y harás para la puerta una cortina de azul púrpura carmesí y lino torcido obra de recamador y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia que son muy parecidas a las de la entrada hermanos también ahí había cinco columnas después venían las este las cortinas de las que hablamos al principio y más adentro estaban esas mismas columnas que tenían el velo ok que ya estaba donde estaba el lugar santísimo dice el verso 37 y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás cinco vasas de bronce para ella la figura del velo es el camino para llegar a la presencia de dios el sumo sacerdote podría atravesar este velo solamente una vez durante el año lo cual no lograba por sus méritos propios o alguna otra virtud que él poseyera era indispensable llevar consigo la sangre de la víctima de la expiación es la sangre de cristo que nos facilita la entrada a la presencia divina ok hermanos básicamente como conclusión el tabernáculo en su totalidad nos habla de la persona de cristo aquel santuario ese tabernáculo fue diseñado por dios y construido por manos humanas aquí se encuentran dos elementos distintos en una obra que es uno divino y otro humano ajá como sabemos el tabernáculo era una imagen de lo que estaba en el cielo ajá y igual hermanos en la persona del señor jesús hay dos naturalezas distintas como la humana y otra divina que eso en la en la teología se le conoce como la unión hipostática ok hermanos espero que haya sido de bendición este tema y sigamos estudiando y meditando la bendita y palabra de Dios 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 les bendiga de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios Gracias.